¿Cómo están queridos estilócratas, amigos, visitantes y camaradas de este canal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero daros una tregua en cuanto a publicaciones, comentarios, opiniones y demás porque pues es corto de diciembre, hoy es Nochebuena y entonces me gustaría daros una pequeña tregua para saludarlos cordialmente a todos nuestros amigos de estilocracia, de estilocracia clásico, de cliché, de infocracia a todos ustedes les queremos Juan Aldebaran y este escribidor enviarles un muy cordial saludo con nuestros mejores deseos porque la pasen muy bien hoy porque pasarla bien es cuestión de uno que nos hagan pasarla mal las circunstancias de la vida y de las cosas que ocurren en la ciudad, en la polis y demás bueno, pues no está en nuestras manos modificados tanto pero el querer pasarla bien y el gusto de pasarla bien, si está en nuestras manos y ese es el que queremos que hoy, este día, lo aprovechemos al máximo y nos demos un cordial saludo entre todos pensemos en las cosas bellas que nos han ocurrido alguna cosa bella nos habrá ocurrido, al menos una cosa bella nos habrá ocurrido en la vida entonces habrá que recordar todas esas cosas bellas hoy juntarlas y sacarlas a reducir, limpiarlas, pulirlas y otra vez ponerlas alrededor de nosotros para continuar adelante las cosas no son fáciles, tampoco serán fáciles el año próximo pero es nuestro mejor deseo que la pasamos bien y aquí estamos nosotros para saludarnos para apoyarnos unos a otros para conversar los temas que nos interesan para tratar de entender lo que va a ocurrir y tratar de planear lo que vamos a hacer para que a todos nos vaya mucho mejor amigos estilócratas, camaradas amigos y visitantes del canal y de mis canales y de nuestros canales les mando un muy fraternal abrazo y mis mejores deseos porque la pasen muy bien